¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de varios temas como titula este vídeo y empezaremos haciéndolo sobre la Unión General de Trabajadores, sobre la UGT. Los trabajadores, los que trabajan dentro del sindicato UGT, se han manifestado y se manifiestan y se siguen manifestando delante de las puertas de las sedes de UGT, de la Unión General de Trabajadores, porque están reivindicando tener un salario más alto. La Unión General de Trabajadores les ha propuesto una subida del sueldo del 2,5% y los empleados de UGT no están de acuerdo. ¿Y por qué no están de acuerdo? Porque, claro, han oído a Pepe Álvarez, ese impresentable líder sindical que vimos ayer, que estaba en Francia en las manifestaciones contra Macron. Pepe Álvarez, cuando la patronal propuso también una subida a los trabajadores de las empresas privadas en España, de un 2,5% dijo que esa subida era impresentable, porque teniendo en cuenta que había una inflación del 9% en España, ¿cómo le iban a subir el 2,5%? Lo que él le propone a sus trabajadores. Este borrico, este impresentable, que dice que es que las empresas están ganando mucho dinero cuando él no da un jodido para el agua y además pide las subvenciones que les damos nosotros, el año pasado, 50 millones de euros, 50 millones de euros por no trabajar, por beber vino, cerveza y comer gambones, pues resulta que ha sido cogido en su propia trampa dialéctica. Está bien, 2,5% para los trabajadores de su sindicato, ah, pero hay que pagarle más al resto de los trabajadores de las empresas privadas españolas. Es eso, no tiene vergüenza. Cuando uno no tiene vergüenza es un sinvergüenza. Es el caso de este líder sindical. En fin. El vídeo que le vamos a mostrar ahora es un vídeo que nos envía una persona que denuncia cómo viven aquellos inmigrantes ilegales que llegan a España con todas las prebendas que se les dan, mientras aquí hay que estar deslomándose para trabajar día a día, levantándose uno temprano y que le paguen mil euros al mes. Este es el vídeo. Para que veáis lo bien que se vive en España, a nuestra costa, a base de paguitas, solo por ser de fuera y Dios como Dios. En el piso de arriba tengo algunos negritos que viven piso pagado, gastos pagados, agua pagada, luz pagada, todo por el gobierno, coche pagado, etc., etc., sus sueldos, sin trabajar, viven todos como Dios. Fijaros cómo tienen que vivir de bien, que de vez en cuando nos bajan la bolsita, fíjate. Galletas. Ministerio de España, de ayuda para las empresas desfavorecidas. Galletas. Leche. Tomate, más de lo mismo, de ayuda. Mira cuántas cajas de tomate. Mira cuántas cajas de tomate. Mira, mira, mira. Squick, también. Ayudas a las personas desfavorecidas. Más no squick. Sopa de champiñones. Mira, mira, todo lo que nos bajan. Mira, mira. Paqueta de leche entero, ¿eh? Leche, leche. Más, fíjate, fíjate. 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 Conservas. Y esto es solo lo que le sobra. Imagínate, además de la pasta que le están pagando por no hacer nada, por vivir, si esto nos lo bajan a nosotros, fíjate lo bien que tienen que estar viviendo ellos. Es increíble. Tú te levantas a las 7 de la mañana para ganar 900 cochinos euros y esta gente se lo prohibieron en España, viven como Dios a tu costa y encima te bajan menudencias. Tú verás. Claro, cuando cualquiera en la situación de la persona que denuncia eso, como ya dije antes, se tiene que levantar todos los días temprano para currarse durante 5 días, 8 horas seguido y reciben esa dádiva de quien no da un palo al agua y tiene todo pagado por el mero hecho de haber llegado de forma irregular a España es que estamos en un país de absolutos borregos, de absolutos subnormales los que están en el gobierno y que pagan a toda esa gente con nuestro dinero, con el esfuerzo del tipo al que le acaban de regalar esa bolsa para que los otros vivan acojonantemente bien. Es una vergüenza. Bueno, hay algo más. Es delictivo y había que apalear judicialmente a todos los que están interviniendo en ese tipo de gestiones. Vean esto que tengo aquí. Esto es una referencia de un juicio que se ha abierto en la Audiencia Provincial de Guadalajara a una manada de hombres que violaron a una niña de 12 años en 2018. ¿Por qué no sale ni una sola referencia en los periódicos nacionales, en los grandes medios nacionales? Porque todos los encauzados son marroquíes y argelinos. Marroquíes, argelinos, argelinos, marroquíes, marrebíes en definitiva, que parece que están desagallados y que vienen aquí nada más que a crear una sensación de terror en las chicas, cuando golpean a los mayores, los asaltan. Y con estos tíos hay que acabar. Pero hay que acabar ya de una forma tajante, definitiva. Mandarlos a todos a su casa, como va a ser la señora Meloni en Italia. Hemos hablado en multitud de ocasiones que Estados Unidos está teniendo serios problemas porque China le ha echado la pata alante. Está haciendo lo que una decadente nación como los Estados Unidos está dejando que se hagan por otras potencias mundiales. Pues claro, mientras en Estados Unidos estamos con tontería arriba, tontería abajo, bobería allá y bobería acá, trans aquí, trans allá, binario allí, binario allá, vienen los chinos y eso es lo que tienen que hacer. Dos pídeos. Uno, del acuerdo China-Argentina. Y dos, los dos seguidos, el acuerdo China-Venezuela. Y cuando esto se termine de consolidar, cuando vean esos vídeos verán que ya está ampliamente consolidado, a ver qué hacen las teóricas naciones occidentales. Argentina y China sellan un nuevo punto de cooperación luego de activar el intercambio de monedas por un monto de 5 mil millones de dólares. Así, el país latinoamericano recibió dicha cantidad de Pekín para hacer frente a sus operaciones corrientes internas y el pago de la deuda externa. Además, esto posibilitará el comercio entre los dos países para no utilizar dólares y así la moneda asiática. Esta medida se activó tras el encuentro entre los representantes de los bancos nacionales de Argentina-China en Suiza. El intercambio de divisas fue acordado por Alberto Fernández y Xi Jinping en una reunión bilateral en el G20 en Bali. China ha decidido enviar sus tropas a Venezuela, donde deberían participar junto con los 100 asesores militares rusos, en las acciones que deben contrarrestar los actos de sabotaje, o incluso las maniobras de desestabilización militar y política de Estados Unidos. Los misiles S-300 están desplegados al sur de Caracas y Rusia afirma haber abierto un centro de entrenamiento para pilotos venezolanos. Es en este contexto que un grupo de 120 soldados del Ejército Popular de Liberación de China han llegado a la isla Margarita frente a Venezuela. Oficialmente, el ejército chino es responsable de distribuir la ayuda humanitaria y de brindar asistencia técnica a la población, pero fuentes informadas dicen que el personal militar chino también incluye especialistas en ciberguerra en sus filas. El ejército chino rara vez ha sido movilizado para misiones fuera de sus fronteras, especialmente en América Latina. Este es un paso extremadamente fuerte en la nueva política militar de China, que ya no descarta una posible confrontación militar cuando un país amigo y aliado está en peligro. Los expertos señalan sobre todo la sinergia y la coordinación que existe entre Pekín y Moscú en Venezuela, donde están en juego intereses petroleros muy grandes. Una vez visto esto, no me extraña absolutamente nada que China dé un paso adelante, porque en el fondo, tanto esa parte comunista del mundo, porque China hace lo mismo que Estados Unidos, solo que lo hace a la bestia, y en Estados Unidos lo hacen más suave, están procurando llevar adelante la agenda. ¿Y cuál es la agenda? La que todos ustedes conocen y que tantos problemas nos va a traer a todos los ciudadanos de todo el planeta, como sigamos permitiendo que esta gente siga haciendo con nosotros lo que les da la gana. Este es el vídeo y yo les digo hasta mañana. ¡Gracias! 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 Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta en su décima edición del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. ¡Gracias!